Juventud sin futuro, temprana decepción Drogas y violencia, desocupación Estado de muerte, repredeplación Salario de hambre, locura y ambición Sabes muy bien que la máquina Sin contemplaciones te va a tragar Pero no te resignas Y busca venganza, te tomas mis pastillas Y con eso no alcanzas Si me explícame, ¿cuál es tu plan? Jugan a los dedos, aspiramos y ran Nosotros con los chicos no nos aburrimos Planeamos atentados contra el presidio Mil hijos o quemar alguna iglesia Robar un banco, cantar una canción Que exprese nuestro asco ¡Azco! 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 ¡Azca! Cuando nos sobra tiempo después de trabajar Tratamos de hacer lo que se llama pensar No queremos a nadie si nos querés classificar Somos de esa gente que nadie quiere abrazar Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos Porque nunca sentiste lo que te dijimos Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos Porque nunca sentiste lo que te dijimos Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos Porque nunca sentiste lo que te dijimos Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos Porque nunca sentiste lo que te dijimos Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos Porque nunca sentiste lo que te dijimos Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos Porque nunca sentiste lo que te dijimos Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos Porque nunca sentiste lo que te dijimos